En sucesión de este domingo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó devolver la constancia de mayoría como alcaldesa de Cuquío a Victoria Mercado Sánchez de Movimiento Ciudadano, a quien la Sala Regional del mismo tribunal había ordenado retirársela al anular una casilla con urna electrónica. Este domingo, casi a la medianoche, el Instituto Electoral sesionó para acatar la orden del tribunal, con lo que desde este lunes Mercado Sánchez puede despachar al frente de la Administración Municipal de Cuquío. Estamos muy contentos, siempre creímos en las instituciones, sabíamos que la justicia era lo más importante y estuvimos luchando hasta el final y me gustó si a Dios la resolución salió a nuestro favor y aquí estamos a recibir la constancia. Gracias. Gracias. Gracias.